¿Qué se esperaba? Porque la regresión es normal. Aquí nosotros sabíamos que no íbamos a tener 30 ganados y 10 perdidos cuando 40 juegos pasaran. Eso es parte de la pelota. Todos los equipos tienen su sube y baja. Y obviamente la ofensiva de nosotros ha decaído un poquito. Y básicamente debido a... se marchó Halton, se lesionó Navarro. Y pues obviamente era de esperarse que ninguna de esas gente iban a mantener ese tipo de ofensiva que ellos tuvieron al principio. Gracias al comienzo que nosotros hemos tenido todavía estamos en muy buena posición y no hay necesidad de ningún tipo de pánico. Todavía estamos en primer lugar con un récord que a esta altura en noviembre es muy bueno para esta liga y vamos a seguir hacia adelante. La primera mitad de la temporada ya transcurrida, Licea en primer lugar. Las expectativas de Maniaca, ¿cómo están? ¿Cómo fueron antes de los 25 juegos? ¿Son las expectativas que usted esperaba? Sí, se cumplió. La primera camada de jugadores importados y la cantidad de jugadores nativos que pudimos poner en el terreno desde el primer día llenó las necesidades. Pues obviamente tener ese récord de 16-9 en los primeros 25 juegos habla por sí solo. Ahora simplemente esperamos que la segunda camada de refuerzos, además de la infusión de algunos de los muchachos nativos que ya se aproximan a entrar, pues nos mantengan en pelea. El plan casi siempre es llegar por lo menos con 20 victorias cuando se acaba noviembre y nosotros nos quedan unos cuantos días todavía por finalizar noviembre con 17 victorias. Mani, la condición de Angel Beltré, su jardinero central y también otro jugador, D. Gordon, que no se ha visto en los últimos partidos, ¿qué nos puedes hablar? D. Gordon se marcha mañana del país. D. Gordon tiene problemas de salud e inclusive su contrato era simplemente hasta el 27 de este mes y pues decidimos que si él está enfermo en ese tipo de situación, ¿para qué esperar? Él se marcha mañana, ya Angel Beltré está mejorando muchísimo, su situación es día a día en sus rodillas y esperamos que en cualquier momento se integre a nuestra alineación. Yamaico Navarro ha sido el camión del equipo junto con otros jugadores, pero principalmente Yamaico en la ofensiva del Liceo. ¿Y los últimos juegos en la ofensiva del Liceo y hasta el pasado juego tuvo hasta 20 entradas sin anotar una carrera? ¿La salud de Yamaico cómo está? Yamaico está bien, inclusive ayer conectó un sencillo importantísimo para impartar el partido. No solamente él ha sido muy importante en su ofensiva, sino también Yamaico ha sido muy versátil para nosotros jugando en el outfield, en el campo corto, en segundo, en tercero y en primera base, donde ha lucido muy bien. Y estamos contentísimos de que él haya regresado de su lesión porque nos da más estabilidad en el line-up, obviamente él ha sido el cañón del equipo de nosotros ofensivamente, al igual que Juan Francisco y Sean Halton. Aunque aquí todo el mundo ha puesto su granito de arena, inclusive los que están teniendo más problemas, han contribuido y ganado ciertos juegos para nosotros. Manny, ¿qué nos puede decir de Chris Marrero? La fanaticada azul está al grito con este señor por el bajo promedio y para la producción de carreras en un turno tan importante como entre cuarto y quinto. ¿Qué tú nos puedes decir? Yo te puedo decir que nosotros estamos en una posición ahora mismo donde no necesitamos paniquearnos y que Chris Marrero ha tomado mejor el turno últimamente y que hay mucha gente en esta liga, mucha gente, que están teniendo problemas para batear. Obviamente nosotros vivimos en un país donde muchísima gente son como los loros que nada más viven repitiendo lo que oyen y nosotros creemos que tenemos suficiente tiempo por la posición que no tenemos en el standing de darle suficientes turnos a Chris Marrero. Además ya Alex Hassan debuta el viernes en San Francisco. Chris Marrero tiene su récord en el pasado aquí donde él ha sido un jugador productivo y si tú te fijas, hay poca gente todavía en esta liga que tienen dos horrones y seis empujadas y nosotros no nos podemos llevar de los fanáticos. El que se lleva de los fanáticos termina sentándose con ellos y ese no es el trabajo mío. Mencionaste segundas cámaras de refuerzo, ya mencionaste Alex Hassan, otros nombres importantes para la integración. Sí, Dan Rofing ya debuta esta noche, va a estar detrás de la receptoría y nosotros, Francis Leibueno lanzó anoche, nosotros tenemos a Mitch Atkins ahí que se está preparando un lanzador que es de la otra parte de refuerzo y pues como ustedes todos saben ya se ve anunciado Leonis Martin va a estar con nosotros aquí desde el primero de diciembre en el terreno de juego. Manny, háblame de integraciones, Bonifacio, final de mes, Erika Iguar, háblame del picheo, ¿a quién tú estás planeando integrar en picheo? Sé que tienes a Rubi de la Rosa ahí, pero háblame de Salazar, Elvin Santana, Guardo, háblame de eso. Las próximas integraciones vamos a anunciar hoy oficialmente que Emilio Bonifacio debuta el 29 de noviembre aquí contra los leones del escogido, jugará en la liga paralela el 26, 27 y 28 para ponerse en forma. De las otras integraciones de los lanzadores, Juan Carlos Cruz está proyectado para integrarse en la primera semana de diciembre, ya se integró José Domínguez, ayer en la capital y pues de esos otros muchachos nosotros no tenemos nada que decir porque son muchachos que uno ni seguridad tiene si van a lanzar, Elvin Santana todavía no ha terminado su contrato en Grandes Ligas y nosotros no, ninguno de los planes que nosotros hicimos lo hicimos contando con esa gente ahora mismo. Manny, otro aspecto que llama la atención del Liceo es la defensa que ha desmejorado en los últimos partidos. ¿Se está tomando alguna medida o alguna práctica extra para tratar de corregir esto? Yo creo que estamos en primer lugar, primero, antes de todo. Y es obvio que no teniendo a Angel Beltré en el terreno de juego y teniendo jugadores, algunos jugadores que no son de esa posición en alta, pues se sufra un poquito defensivamente. Ese es el precio que tú pagas para tenerle a Jamaica en el line no todos los días. Si no hay oportunidad de tenerlo en el infil, pues lo tiene que tener en el outfield. Yo creo que cuando entre Erika Ibar ya en diciembre y entre Beltré y entre Leonis Martin, ya hay los problemas defensivos que van a amenorar muchísimo porque teniendo a Beltré y a Leonis Martin en el outfield, ya eso ayuda muchísimo y pues Erika Ibar en el infil va a estabilizar todo eso. Manny, evaluación de tu dirigente en total con el Licei. Tienes récordes 30 y 22. Háblame de, ¿qué te ha parecido el trabajo de tu dirigente Mike Herrero? Ha hecho buen trabajo, los números están ahí. Estamos jugando por encima de 500 y cuando dirigió el año pasado aquí también dirigió por encima de 500. Así que nosotros todos sabemos que dependemos de los jugadores, pero también es bueno saber manejar a los jugadores y Mike ha hecho buen trabajo manejando el personal. Manny, dijiste al principio de la temporada que tu meta era ganar rápido 15 partidos. Me imagino yo que tú tuviste en la mente la partida de Charlton, de Nalberson y todo esto. Gracias a Dios se dio el plan. Sí, el plan se dio y por eso nosotros le damos mucho crédito a la primera camada de importados y a los jugadores nativos que se integraron desde un principio como Juan Francisco y Jamaica Navarro que se pensó que a lo mejor Juan no iba a comenzar jugando la temporada. Ellos se merecen muchísimo crédito, pero en general el equipo entero se merece crédito. Decía que queríamos llegar a 15 lo más rápido posible por eso, porque aquí todo el mundo va a ganar 15 y va a perder 15. Es lo que tú hagas con el resto de los juegos de la temporada. Y ahora después de que tú ganas 15, pues la meta es tratar de ganar 20 partidos en noviembre y nosotros estamos encaminándonos hacia eso. Gracias, Manny. Sí, Manny, Francis Lee, bueno, pero en buenas condiciones.